El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió excluir del concurso para elegir al defensor público a los tres mejores puntuados, Rodrigo Frías Toral, Bayron Guillén y Jorge Ballesteros. Sin embargo, los concursantes que quedan también tendrían impugnaciones en su contra. La entrevista a Alacarta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Carlos Bravo, él es impugnante, en el concurso de defensor público. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, buenas tardes con toda la ciudadanía, muchas gracias por la entrevista. Bueno, tras estas descalificaciones que hemos visto, la mejor puntuada es la jueza Inés Maritza Romero Esteves, quien ha recibido amenazas de muerte y también ha sido impugnada por usted, que es abogado del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Murillo, quien fue acusado de arrogación de funciones, tráfico de influencias y de incumplimientos laborales en la Judicatura. ¿Cuál era la denuncia que existía en contra de Romero? ¿La denuncia que existía en contra de Romero? ¿O por qué la impugnación no? Sí, mi impugnación, ¿me puedo referir a mi impugnación? Por supuesto. Mi impugnación se hizo en base a una prueba documental que reposa en el Consejo de la Judicatura. Es el informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia de Perseguidos Políticos Nunca Más. Este documento probatorio, yo le ingresé en mi impugnación y la doctora Romero en redes sociales ha manifestado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede arrogarse funciones que no le competen analizando las sentencias que en su momento tuvo la doctora Romero. Esto no es así porque yo no presenté como pruebas sentencias de la doctora Romero. Yo presenté el informe que acabo de manifestarlo y este informe fue avalado por el IAEN, aprobado por el Consejo de la Judicatura, que es la institución superior sobre toda la función judicial. Este informe fue aprobado y en este informe la doctora Romero consta como la afectante a muchos derechos de todas las personas que fueron en su momento perseguidos políticos que recibieron sentencias con pruebas ilegales. Entonces, este es el documento que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe analizar en mi apelación. No estaría entonces analizando sentencias, sino que estaría analizando la prueba que yo ingresé, que no es emitido por la doctora jueza Romero, sino que es emitido por el Consejo de la Judicatura. Pero, ¿esta impugnación no ha sido todavía desestimada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Aún no ha sido desestimada? Se tiene que resolver la apelación. Habrá que ver qué dice el informe jurídico. ¿Usted presentó pruebas de que Romero haya sido sancionada por la violación de derechos, entiendo, derechos humanos? Me permites expresarme y yo te digo gracias por lo que acabas de mencionar. El reglamento del concurso para la primera autoridad de la Defensoría Pública, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución de la República del Ecuador nos dicen que la persona que tiene que ocupar el cargo de primera autoridad de la Defensoría Pública debe ser una persona proba. No nos dice que es una persona que no tenga sentencias en su contra. Ojo, debe ser una persona proba. Pero me imagino que tienen que tener pruebas de que esta persona no es proba. Por supuesto, y está el informe de la Mesa por la Verdad y la Justicia por Seguidos Políticos, nunca más que fue el documento que yo entregué y que es un documento público, está en el repositorio del Consejo de la Judicatura. Si hablamos de probidad, si hablamos de probidad, yo impugné como ciudadano ecuatoriano y yo esperaba que realmente el proceso se resuelva mi impugnación, se resuelva mi apelación. Sin embargo, por varios medios de comunicación, escuché a la doctora Huesenor Romero que manifiesta a viva voz que yo soy el abogado de Juan José Morillo del caso Vocales. Le invito más bien a usted y también a nuestros oyentes a que escuchen justamente lo que le declaró en este mismo medio de comunicación. Escuchémosle a la doctora. Por supuesto. ¿En qué consiste la impugnación en su contra? Bien, el ciudadano abogado Carlos Bravo, el impugna... Abogado de Juan José Morillo. Sí, así es. El impugna mi candidatura, puesto que dice que yo he emitido sentencias que en las cuales la Corte Nacional y la Judicatura me han sancionado por violar derechos humanos. Eso es en el torno general. No tenía ni siquiera requisitos, no cumplía requisitos de fondo ni de forma. No debió haber sido ni siquiera admitida la impugnación porque no adjuntó documentos oficiales, certificados ni ningún documento válido. Por eso incluso yo fui a la audiencia de impugnación, le dije al ciudadano en su cara que yo veo que esto es una retaliación, que yo soy demasiado, que soy una persona funcionaria de 23 años de carrera judicial, prueba. Y se lo dije. La comisión desechó la impugnación por ilegal y porque no tenía ningún fundamento. Yo presenté documentos certificados de la Corte Nacional de Justicia en los cuales se determina que no ha sido en ningún momento sancionada con ninguna declaración jurisdiccional en ninguna causa, ni por error inexcusable ni por manifiesta negligencia. Al igual que un documento certificado del Consejo de la Judicatura en donde se especifica y se detalla... No obstante, se retomó esto. Así es, que a los 11 años de juez no ha sido sancionada nunca. Este día yo presento ese oficio indicando todas estas irregularidades y diciendo que son retaliaciones y que temo que sea por el caso de los vocales que pasó o que yo lo denuncié. Ahora, lo que dice Maritza Romero es que estas retaliaciones en su contra se dan porque ella habría denunciado el caso vocales en el que se encontraba su defendido, Juan José Morillo. ¿Él era su defendido? ¿Él es su defendido? Aclaro a toda la ciudadanía que yo no soy abogado de Morillo, no soy abogado de nadie en el caso vocales, no conozco a nadie en mis cuidos en el caso vocales, no tengo nada que ver con el caso vocales, y esta acusación que hace a viva voz la jueza Romero demuestra una vez más la falta de probidad. ¿Usted nunca fue abogado de Juan José Morillo? No soy abogado de Juan José Morillo. ¿Pero fue abogado? No. Nunca he sido, jamás en la vida, no tengo nada que ver con estas obras. ¿Entonces ella miente? Miente totalmente. Y el artículo 12 del reglamento que nombra la primera autoridad de la Defensoría Pública manifiesta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la facultad de verificación en cualquier momento. Es decir, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede solicitar a los jueces que conocen esta causa del caso vocales verificar si es que yo he sido, soy el abogado de alguna de las personas del caso vocales. ¿Qué busca con esta impugnación entonces? Con la impugnación yo busco la descalificación de la doctora Inés Romero porque tiene una manifiesta falta de probidad y una manifiesta conducta intachable. No tiene la probidad que se necesita para ocupar el cargo y se demuestra con esto. Realmente lo que hace es mentir acerca de a quién represento yo legalmente para de alguna manera desvirtuar mi impugnación. Siguiente. Trata de desvirtuar mi prueba, que es el informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia a perseguidos políticos nunca más, alegando que jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está analizando sentencias emitidas por la doctora. Y no es así. Yo no ingresé como prueba sentencias emitidas por la doctora Inés Romero. Yo ingresé este informe que reposa en el Consejo de la Judicatura donde se afirma que la doctora Romero vulneró varios derechos de ciudadanos en la época en la que había muchos perseguidos políticos. ¿Pero no existe un registro claro de las sanciones que pudiera haberse emitido en contra de Romero? Mira, el informe, hay que aclarar esto, y es que este informe es emitido por el Consejo de la Judicatura en 2018. El informe de la máxima autoridad de la función judicial afirma que la doctora Inés Romero vulneró varios derechos de varios ciudadanos ecuatorianos. ¿Sí? En el ejercicio de sus funciones en la Judicatura. Es decir, este informe es prueba plena de la falta de probidad. ¿Pero nunca se la sancionó por eso? ¿Nunca se la sancionó por eso? El problema aquí es que las personas víctimas ecuatorianos que fueron y que están en el informe tenían el derecho de accionar. El hecho de que no hayan accionado con el informe como prueba no quiere decir que la doctora Inés Romero tenga una probidad que se necesita obligadamente para ocupar la primera autoridad de la Defensoría Pública. Primero hecho. Bueno, veremos lo que pasa. Segundo hecho, si me permites hablar de las grabaciones que en su momento la doctora Inés Romero hizo de Juan José Morillo y de... Resúbame rapidito, por favor, que se nos acaba el tiempo. A ver. Por supuesto, claro que sí. Estas grabaciones, la jueza, la doctora Inés Romero, toda su vida ha estado en la Judicatura y en el mundo del derecho penal. Es decir que en el momento que ella conoció, ella sabía que podía acceder al programa de víctimas y testigos protegidos. Sabía eso, pero cayó y manifiesta en la entrevista que tuvo con Janet Inostrosa que fue por miedo de perder su trabajo. Es decir, que no denuncia un hecho que perjudica al país por cuidar su trabajo. Falta de probidad. ¿Cómo podemos esperar que, como primera autoridad pública, primera autoridad de la Defensoría Pública, pueda tener una conducta que sea favorable para el país y no para ella? Otra cuestión. El 24 de abril de 2024 yo ingresé un escrito en una causa que tengo que se está dilucidando en corte provincial, en donde salió sortada la jueza, la jueza doctora Inés Romero, después de mi impugnación. Desde el 24 de abril de 2024 yo le solicité que se excuse y hasta la fecha me ha dado una respuesta. Eso sí es tomarse a personal una impugnación que yo hice como ciudadano ecuatoriano. De igual manera, manifiesta en una denuncia, aquí el número, la denuncia, 17-010-18-24-060-100, que yo estoy vinculado al caso Vocales. Nuevamente repito, yo no estoy vinculado al caso Vocales. Ya nos dejó claro eso. Yo le agradezco mucho, Carlos. Mi prueba que se está resolviendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no son sentencias emitidas por la doctora, por lo que sí puede analizar jurídico la prueba en legal y debida forma que yo ingresé, que es el informe de la mesa por la verdad y la justicia perseguidos políticos nunca más. La doctora Inés Romero demuestra cada vez más falta de probidad, que es un principio rector para poder nombrar a la primera autoridad de la Defensoría Pública. Veamos qué dice respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo le agradezco muchísimo porque se nos acabó el tiempo, pero nos quedó clara su declaración. Le agradecemos mucho. Nos acompañó Carlos Bravo, impugnante, en el concurso de Defensor Público.